a las 7 de la mañana siguiente ya había salido de casa el equipaje de mi padre y él y yo tomábamos el café en traje de camino debía acompañarlo hasta cerca de la hacienda de los señores de m de los cuales iba a despedirme lo mismo que de otros vecinos la familia estaba toda en el corredor cuando acercaron los caballos para que montáramos en ma y maría salieron de mi cuarto en aquel momento lo cual me llamó la atención mi padre después de besar en una de las mejillas a mi madre les besó la frente a maría en ma y a cada uno de los niños hasta llegar a juan quien le recordó el encargo que le había hecho de un galapaguito con pistoleras para ensillar un potro gaucho que le servía de diversión en esos días detuvose de nuevo mi padre delante de maría antes de bajar la escalera y le dijo en voz baja poniéndole una mano sobre la cabeza y tratando inútilmente de conseguir que lo mirara es convenido que estarás muy guapa y muy juiciosa no es verdad mi señora maría le significó una respuesta afirmativa y por sus mejillas sonrosadas por el pudor intentaron deslizarse lágrimas que ella enjugó precipitadamente me despedí hasta la tarde y estando yo cerca de maría mientras montaba mi padre ella me dijo de modo que ningún otro la oyera ni un minuto después de las cinco de la familia de don jerónimo solamente carlos estaba en la hacienda este me recibió lleno de placer tratando de obtener de mí desde el punto en que me abrazó que pasara todo el día con él visitamos el ingenio costosamente montado aunque con poco gusto y arte recorrimos el huerto hermosa obra de los antepasados de la familia y fuimos por último al pesebre adornado con media docena de valiosos caballos fumábamos de sobremesa después del almuerzo cuando carlos me dijo por lo visto me será imposible verte antes de que nos digamos adiós con tu cara alegre de estudiante con aquella que ponías para atormentarme al contarte algún capricho desesperador de matilde pero al cabo si estás triste porque te vas eso significa que estarías contento si te quedaras diablo de viaje no seas mal agradecido le respondí desde que yo regrese tendrás médico de balde cierto hombre crees que no había caído en cuenta de eso estudia mucho para volver pronto si mientras tanto no me mata un tabardillo atrapado en estos llanos es posible que me encuentres hidrópico estoy aburriéndome atrozmente todo el mundo quiso aquí que fuera a pasar la noche buena en buga y para quedarme tuve que fingir que me había dislocado un tobillo a riesgo de que tal conducta me despopularice lastimosamente entre la numerosa turba de mis primas al fin tendré que pretextar algún negocio en bogotá aunque sea atraer soches y ruanas como emiglio atraer cualquier cosa como una mujer le interrumpí toma te imaginas que no he pensado en eso mil veces todas las noches hago 100 proyectos figúrate tirado boca arriba en un catre desde las 6 de la tarde aguardando a que vengan los negros a rezar a que me llamen después a tomar chocolate y oyendo luego con chavardes en raíces despajes y siembra de caña a la madrugada de todos los días el primer olor de bagazal que llega a las narices deshace todos mis castillos pero leerás que leo pero con quien hablo de lo que lea con ese cotudo del mayordomo que bosteza desde las 5 saco en limpio que necesitas urgentemente casarte que has vuelto a pensar en matilde y que proyectas traerla aquí al pie de la letra eso ha sucedido así después de que me convencí de que había cometido un aislate intentando casarme con tu prima dios y ella me lo perdonen vino la tentación que dices pero sabes lo que suele sucederme después de costarme tanto trabajo como resolver uno de aquellos problemas de bracho imaginarme bien que matilde es ya mi mujer y que está en casa suelto la carcajada al suponerme que sería de la infeliz pero porque hombre matilde es de bogotá como la pila de san carlos como la estatua de bolívar como el portero escamilla tendría que echárseme a perder en la trasplanta y qué podría yo hacer para evitarlo pues hacerte amar de ella siempre proporcionándole todos los refinamientos y recreaciones posibles en fin tú eres rico y ella te sería un estímulo para el trabajo además estas llanuras estos ríos estos bosques son por ventura cosa que ella ha visto son para verse y no amarse ya me vienes con poesías y mi padre y sus campesinadas y mis tías con sus humos y gasmoñerías y esta soledad y el calor y el demonio aguárdate le interrumpí riéndome no lo tomes tan a pecho no hablemos más de eso apúrate mucho para que vuelvas pronto a curarme cuando regreses te casarás con la señorita maría no es así dios mediante quieres que yo sea tu padrino de mil amores gracias es pues cosa convenida haz que traigan mi caballo le dije después de un rato de silencio te vas ya lo siento pero en casa me esperan temprano ya ves que está muy próximo el viaje y tengo que despedirme hoy de emilio y de mi compadre custodio que no están muy cerca te vas el 30 precisamente si te quedan sólo 15 días no debo detenerte al fin te has reído de algo aunque haya sido de mi tedio ni carlos ni yo pudimos ocultar el pesar que nos causaba aquella despedida badeaba el amaimito a tiempo que oí que me llamaba y divisé a mi compadre custodio saliendo de un bosque inmediato cabalgaba él en un potrón melado de rienda todavía sobre una silla de gran cabeza llevaba camisa del listado azul los pantalones arremangados hasta las rodillas y el capisallo atravesado a lo largo de los muslos seguíale montado en una yegua albina agobiada por los años y por cuatro racimos de plátanos un muchacho cretino el mismo que desempeñaba en la chacra funciones combinadas de porquero pajarero y hortelano dios me lo guarde compadrito me dijo el viejo cuando estuvo cerca si no me empecino en gritarlo se me escabulle a su casa iba compadre no me lo diga y yo que por poco no salgo de estas selvas dándome forma de topar esta maneta indina que ya se volvió a ahorrar pero en el trapiche me las ha de pagar todas juntas si no acierto a pasar por el llanito de la puerta y a ver los gualas astor estaría araganeando en la busca me fui de gilo y dicho y hecho medio comido y el muleto y tan bizarrote que parecía de dos meses ni el cuero se pudo sacar que con otro me habría servido para hacer unos amarros que los que tengo están de la vista de los perros no se le dé nada compadre que muletos le han de sobrar y años para verlos de recua vámonos pues nada señor dijo mi compadre empezando a andar y precediéndome si es cancera el tiempo está de lo pésimo hágase cargo la miel arrial la rapadura no se diga la azucarita que sale blanca a peso los quesos de balde y los puercos tragándose todo el maíz de la cosecha y como si se botara al río los balances de su comadre aunque la pobre es un ringlete no dan ni para las velas no hay cochada de jabón que pague lo que se gasta y esos garosos de guarda tras del zacatín que se las pelan que le cuento le compré al amo de jerónimo el rastrojo aquel del guadalito pero qué hombre tan tirano 400 patacones y 10 ternerotes de aparte me sacó y de dónde salieron los 400 del jabón a usted para temático compadre si rompimos hasta la alcancía de salomé para poder pagarle y salomé sigue tan trabajadora como antes y si no de dónde le diera el agua labra tira de lo mío que es lo que hay que ver y ayuda en todo al fin hija de su mamá pero si le digo que esa muchacha me tiene surumbático no le miento salomé ella tan formalita tan recatada ella compadre así tan pacatita como la ve que sucede usted es caballero de veras y mi amigo y yo se lo voy a contar en vez de irse lo a decir al señor cure la parroquia que yo creo que de puro santo no tiene ni malicia y le pasé al alma por el cuerpo pero aguárdese paso yo primero ese sanjón porque para no embarrarse en él se necesita vaquilla y volviéndose al bobo que venía durmiéndose entre los plátanos ve al camino tembo porque se te atoya la yegua con gusto pierdo los guangos por dejarte ahí el cotudo rió estúpidamente y dio por respuesta a algunos rezongos inarticulados mi compadre continuó usted si conoce a tiburcio el mulatico que crió el difunto murcia no es el que se quería casar con salomé allá llegaremos no sé quién lo crió pero vaya si lo conozco lo he visto en casa de usted y en la de jose y aún hemos casado algunas veces juntos es un guapo mozo ahí donde lo ve no le faltan ocho buenas vacas su punta de puercos su estancia y dos buenas yeguas de silla porque ño murcia aunque vivía renegando que daba miedo era un buen hombre y le dejó todo eso al muchacho él es hijo de una mulata que le costó al viejo una rebotación de tiricia que por poco se la lleva pues a los cuatro meses de haber comprado la zamba en quilichaos se le murió y yo supe el cuento porque entonces me gustaba jornalear algunas veces en la chacra de ño murcia y que hay de tiburcio allá voy pues señor va para ocho meses que empecé a notar que el muchacho no le faltaban pretextos para venir a vernos pero pronto le cogí la mácula y conocí que lo que buscaba era ocasión de ver a salomé un día se lo dije por lo claro a candelaria y ella me salió con la repostada de que tal vez me había caído nube en los ojos y que el cuento era rancio me puse en atisba un sábado en la tardecita porque tiburcio no faltaba en esos días a esa hora y cate usted que vía la muchacha salirse al encuentro apenas lo sintió y no me quedó pizca de duda eso sí nada vi que no fuera legítimo pasaron días y días y tiburcio no abría la boca para hablar de casamiento pero yo pensaba cateando que estará salomé y bien guanaba no será si no se casa con ella pues no es ninguna mechosa y tal mujer de su casa no hay riesgo que la haya cuando de golpe dejó de venir el tiburcio sin que candelaria pudiera sacarle a la muchacha el motivo y como a mí me tiene salomé el respeto que debe menos pude averiguarle y desde antes de noche buena tiburcio no se asoma allá si será usted amigo del niño justiciano hermano de carlitos no lo veo desde que éramos chicos pues quítele las patillas que ha echado don carlos y ahí lo tiene individual pero ojalá fuera como el hermano es el mismo patas pero bonito mozo para qué es negarlo yo no sé dónde vio él a salomé tal vez sería ahora que estuve empeñado sobre hacer el cambalache con su padre porque el niño ese vino a errar los terneros y desde el mismo día no me deja comer un plátano a gusto eso no será bueno yo sé que lo cuento con riesgo de que su comadre si lo sabe me diga un día que esté lunática que soy un garleno sé lo que hago pero no hay mal que no tenga su cura he estado dando y cavando hasta dar en el toque a ver compadre pero dígame antes y dispense si hay indiscreción en preguntárselo qué cara le hace salomé a justiciano déjeme señor si eso es lo que me tiene día y noche como si durmiera yo sobre pringamosa compadre la muchacha está picada por no matarla y la pela que le doy si se me mete el mandinga lo quiere niño y por eso le cuento a usted todo para que me saque con bien y en que ha conocido usted que es enamorada salomé válgame no habré visto yo como le bailan los ojos cuando ve al blanquito y que toda ella se pone como asogada si le pasa agua o candela porque parece que él vive con sequía y que fumar es lo único que tiene que hacer pues por candela y agua arrima a casa reo y arreo y no hace falta los domingos en la tarde en la casa de la vieja dominga no la conoce no pues estoy por decirle que es de las que usan polvos y ya no hay quien le quite de la cabeza candelaria que esa murciélaga fue la que le ojió el mico aquel tan sabido y que tanto lo divertía usted porque el animalito boqueó sobrándose la barriga y dando quejidos como un cristiano alguna lacrancia habrá comido compadre de dónde si trabajo costaba para que probara comida fría convénzase que la bruja le hizo maleficio pero no era allá donde yo iba en anticos que fui a buscar la yegua me encontré a la vieja en el guayabal que iba para la casa y como ando orejero todo fue verla y me le aboqué por delante para decirle veaña dominga devuélvase porque allá tienen la gente oficio en lugar de estar en conversas van dos viajes con este que le he dicho que me choca verla en casa toda ella se puso a temblar y yo que la vi asustada pensé al golpe este rebote no anda en cosa buena salió con esas y las otras pero la dejé como en misa cuando le dije mire que yo soy malicioso y si la cojo a usted en la que anda la de sueño arrejo y si no lo hago que me quiten el nombre la exaltación de mi compadre había llegado al colmo santiguando se continuó jesús creo en dios padre esa cangaya es capaz de hacerme perder un día que se me revista la ira mala es bueno hacer blanco tener un hombre de bien su hijita que tantas pesadumbres le ha costado y que no ha de faltar quien quiera hacerlo abochornar a uno de lo más querido mi irracible compadre estaba próximo a un acceso de enternecimiento y yo a quien no habían parecido salvas y repique sus últimas palabras me apresuré a decirle veamos el remedio que usted ha encontrado para el mal porque ya voy creyendo que es cosa grave pues ahora y verá su madre le propuso el otro día a mi mujer que mandara a salomé por unas semanas para que la muchacha aprendiera a coser en fino que es todo lo que candelaria desea entonces no se pudo yo no lo conocía a usted como ahora compadre por la verdad murió cristo y el caso es diferente quiero que su mamá me tenga ya unos meses a la muchacha que por ahí no hay de ir a buscarle ese enemigo malo salomé se ajuiciará y será lo mismo que decirle al que quiera alborotármela que se vaya a la cuenta de un cuerno le parece por supuesto hoy mismo le hablaré a mi madre y ella y la muchacha se pondrán muy contentas yo le prometo que todo se allanará dios se lo pague compadre entonces yo me daré forma de que usted hable hoy un rato solo con salomé y así como que no quiere la cosa le propone que vaya a su casa y le dice que su mamá le esté esperando usted me cuenta luego lo que ha notado y así no saldrá todo derecho como surco pero si la muchacha se encapricha si le juro que un día de estos la encajo en uno de mis mochos y al viaterio del cali va a dar que ahí no se me ha de asentar una mosca y si no sale casada rezando y aprendiendo a leer en libro la tengo hasta que san juan agache el dedo pasábamos por el rastrojo recién comprado por custodio y este me dijo no ve qué primor de tierra y cómo está en el espino de mono que es la mejor señal del buen terreno lo único que lo daña es la falta de agua compadre le respondí si ya puede usted ponerla toda la que quiera no en brome entonces no la vendo ni por el doble mi padre consciente en que usted tome cuanta necesite de los potreros de abajo yo le hice ver lo que usted me recomendó y él extrañó que no se le hubiese pedido antes el permiso pero qué memoria la suya compadrito mire que aguardara las últimas para avisármelo dígamele al patrón que se lo agradezco en mi alma que ya sabe que no soy ningún ingrato y que aquí me tiene con cuánto tengo para que me mande candelaria va a estar de pascuas agua a mano para la huerta para el zacatín para la manguita supóngase que la que pasa por la casa es un hilito y eso revuelca por los puercos de mi compañero rudencindo que lo que es usar y dañarme las quinchas no vagan de forma que para cuando limpio hay que hacer en casa tienen que empuntar al mudo con la yegua cargada de calabazos a la mainito porque para tomar agua de la onda mejor es tragar lejía de la pura caparrosa que tiene es cobre compadre eso será la noticia del permiso que le concedí a mi padre para tomar el agua refrescó el chagrero hasta el punto de hacer que el potrón en que iba luciera la trastaba en que decía el picador lo estaba metiendo de quién es ese potro no tiene el fierro de usted le gusta es del abuelo somera cuánto vale pues para no andar con vueltas ni regodeos le confesaré que don emiglio no quiso cuatro medallas y este es un ranga delante del rusio negro millo que ya lo tengo de freno y manotea al paso llano y saca la cola que es un gusto así me costó amansarlo para una semana entera me baldó este brazo porque no hay otro que le gane en el canonigo y un remache en el de dos y dos engordando la tengo pues tras la última tambarría que le di quedó en la espina llegamos a la casa de custodio y él taloneó el potro para darse trazas de abrir la puerta del patio apenas dio esta tras nosotros el último quejido y un golpe que hizo estremecer al caballete pajizo me aconsejó mi compadre ándele vivo y contiento a salomé a ver que le saca pierda cuidado le respondí haciendo llegar al corredor mi caballo al cual espantaba la ropa blanca colgada por ahí cuando traté de apearme ya le había tapado mi compadre la cabeza al potro con el capisallo y estaba deteniéndome el estribo y la brida después de amarrar las cabalgaduras entró gritando candelaria salomé sólo los bimbos contestaban pero ni los perros continuó mi compadre como si a todos se los hubiera tragado la tierra allá voy respondió desde la cocina mi comadre uturutas si es que aquí está tu compadre fraín aguárdeme un nada compadrito que es porque estamos bajando una repadura y se nos quema y fermín dónde se ha metido preguntó custodio se fue con los perros a buscar el puerco cimarron respondió la voz melodiosa de salomé esta se asomó de pronto a la puerta de la cocina mientras mi compadre se empeñaba en ayudarme a quitar los amarros era la casita de la chagra pajiza y de suelo apisonado pero muy limpia y recién engalvelada así rodeada de cafés anones papayuelos y otros árboles frutales no faltaba a la vivienda sino lo que iba a tener en adelante esperanza que tan favorablemente había mejorado el humor de su dueño agua corriente y cristalina la salita tenía por adorno algunos taburetes forrados de cuero crudo un escaño una mesa cubierta por entonces con almidón sobre lienzos y el aparador donde lucían platos y escudillas de varios tamaños y colores cubría una alta cortina de sarasa rosada la puerta que conducía a las alcobas y sobre la cornisa de ésta descansaba una deteriorada imagen de la virgen del rosario completando el altar citó dos pequeñas estatuas de san josé y san antonio colocadas a uno y otro lado de la lámina salió a poco de la cocina mi rolliza y reidora comadre sofocada con el calor del fogón y empuñando en la mano derecha una cahuinga después de darme mil quejas por mi inconstancia terminó por decirme salome y yo lo estábamos esperando a comer y eso aquí llegó juan ángel por unos reales de huevos y la señora me mandó a decir que usted venía hoy yo mandé llamar a salome al río porque estaba lavando y pregúntele lo que le dije que no me dejará mentir si mi compadre no viene hoy a comer aquí lo voy a poner de vuelta y media todo lo cual significa que me tienen preparada una boda no lo he visto comer yo con gana un sancocho hecho de mi mano lo malo es que todavía se tarda mejor porque así tendré tiempo de ir a bañarme a ver salome dije parándome a la puerta de la cocina a tiempo de que mis compadres se entraban a la sala conversando bajo que me tienes tú jalea y esto que le estoy haciendo me respondió sin dejar de moler si supiera que lo he estado esperando como el pan bendito eso será porque me tienes muchas cosas buenas una porción aguárdeme una nadita mientras me acabo para darle la mano aunque será ñanga porque como ya no es mi amigo eso decía sin mirarme de lleno y entre alegre y vergonzosa pero dejándome ver al sonreír su boca de medio lado aquellos dientes de blancura inverosímil compañeros inseparables de húmedos y amorosos labios sus mejillas mostraban aquel sonrosado que en las mestizas de cierta tez escapa por su belleza a toda comparación al ir y venir de los desnudos y mórbidos brazos sobre la piedra en que apoyaba la cintura mostraba esta toda su flexibilidad le temblaba la suelta cabellera sobre los hombros y se estiraban los pliegues de su camisa blanca y bordada sacudiendo la cabeza echada hacia atrás para volver a la espalda los cabellos se puso a lavarse las manos y acabándoselas de secar sobre los cuadriles me dijo como que le gusta ver moler si supiera continuo más paso que molida me tienen no le digo que lo he estado esperando colocada de manera que de afuera no podía verla continuó dándome la mano si usted no se hubiera estado un mes sin venir me habría hecho un bien ve a ver si mi taitita está por ahí ninguno está no puedo hacerte el mismo bien ahora ya quién sabe pero di a ver no estás persuadida de que te lo haré de mil amores si le dijera que no sería una mentirosa porque desde que tomó tanto empeño para que ese señor inglés viniera a verme cuando me dio el tabardillo y muchísimo interés para que yo me alentara me convencí de que si me tenía cariño me alegro de que lo conozcas pero es que lo que yo tengo de contarle es tantísimo que así de pronto no se puede y antes un milagro es que ya no esté mi mamá aquí escuche que ahí viene no faltará ocasión hay señor y yo que no me conformo con que se vaya hoy sin decírselo todo con que va a bañarse compadrito dijo entrando candelaria entonces voy a traerle una sábana bien olorosa y ahorita mismo se va con salomé y su ahijado antes ellos traen un viaje de agua y esta lava unos coladores que con el viaje del mudo por los plátanos y lo que ha habido que hacer para usted y para mandar a la parroquia no ha habido sino la de la tinaja al oír la propuesta de la buena mujer me persuadí de que ella había entrado de lleno en el plan de su marido y salomé me hizo al descuido una muequita expresiva de modo que con los labios y ojos me significó a un mismo tiempo ahora sí salí de la cocina y paseándome en la sala mientras se preparaba lo necesario para el viaje al baño pensaba que sobrada razón tenía mi compadre en celar a su hija pues a cualquiera menos malicioso que él podía ocurrirse le que la cara de salomé con sus lunares aquel talla y andar y aquel seno parecían cosa más que cierta contada interrumpió aquellas consideraciones salomé la cual parándose a la puerta con un sombrerito raspón medio puesto me dijo nos vamos y dándome a oler la sábana que llevaba colgada en un hombro añadió qué olor tiene el tuyo a malvas señor pues a malvas porque yo siempre tengo muchas en mi baúl camine y no vaya a creer que es lejos lo vamos a llevar por debajo del cacao tal al salir del otro lado no hay que andar sino un pedacito y ya estamos allá fermín cargado con los calabazos y coladeras nos precedía este era mi ahijado tenía yo 13 años y el 2 cuando le serví de padrino de confirmación debido a ello al afecto que sus padres me habían dispensado siempre